Y mucha atención porque se implementan nuevas medidas en el municipio de La Dorada para atender la emergencia por la COVID-19. El alcalde César Alzate Montes tomó las siguientes medidas, veámoslo en el siguiente informe. Por medio del decreto 279 del 18 de mayo del año 2020, el alcalde del municipio de La Dorada, César Alzate Montes, en pleno uso de sus facultades, modifica el decreto 272 del 12 de mayo, implementando nuevas medidas para atender la emergencia sanitaria por la COVID-19. Entre los cambios se encuentran la modificación al pico y cédula y la extensión del horario de toque de queda. En igual sentido es importante darle un gran significado que se debe tener en cuenta ampliar los dígitos de la cédula para permitir que los doradenses puedan efectuar los abastecimientos básicos, teniendo en cuenta que el número de contagiados y casos positivos en la última semana no ha tenido un incremento significativo. Lo que nos permite ampliar a cuatro dígitos por cédula el abastecimiento de cada familia por parte de uno de sus miembros o grupo familiar. ¿Qué significa esto? Una de las medidas que es importante es que antes teníamos dos dígitos diarios para poder salir a hacer las actividades que correspondían, de abastecimiento, de las vueltas financieras, de bancos, de medicina, de todo lo que es correspondiente a esa supervivencia diaria. Hoy ampliamos a cuatro dígitos. El toque de queda ya no va desde las dos de la tarde, sino desde las seis de la tarde. Es decir, vamos a tener actividad todo el día en forma permanente, vamos a tratar de que la gente pueda programar sus salidas dentro del horario que pueda, mantener esa dinámica de crecimiento de las actividades que se tienen que desarrollar, incluso las comerciales que ya están autorizadas por el Gobierno Nacional. A través de Facebook Live, el Burgomaestre entregó detalles de cómo debe llevarse a cabo la reactivación económica en la localidad y el trámite de permisos para poder operar. Igualmente todos los comerciantes que han venido activando su actividad comercial, de acuerdo al decreto del presidente, que nosotros hemos venido que antes tenían que tomar las medidas de protocolo, debían ser autorizadas por el municipio, ya no requieren la autorización del municipio. Nosotros ya tenemos a los funcionarios de espacio público, de saneamiento en las calles, visitando cada uno de estos establecimientos, verificando que su protocolo de bioseguridad esté de acuerdo al mismo ordenamiento del ministerio y así mismo haciendo todas las recomendaciones necesarias, las verificaciones e incluso las sanciones. Quiere decir que si un negocio no está dentro del marco del decreto del señor presidente, pues las personas que tienen, este grupo de personas pueden llevar a una sanción. Además se extrema las sanciones para las personas que sean sorprendidas sin tapabocas en espacios públicos, ya que este elemento es de uso obligatorio de acuerdo a la orden presidencial y el nuevo decreto municipal. Aplicar las medidas sancionatorias a que haya lugar a las personas que incumplan la medida de carácter obligatorio, como es el uso del tapabocas en los espacios públicos y en los establecimientos de comercio autorizados por el gobierno nacional para su funcionamiento. Esta es una medida que la voy a tomar para poder permitir que empecemos a llegar a la normalidad más pronto que tarde. Tenemos que entender que el virus va a seguir, el virus no se ha ido, ahí está, pero que tenemos también que entender que la única forma ya de protegernos es cuidándonos, teniendo autocuidado.